Alócate, entrégate, en mi cama mami dame placer, desnúdate, alócate, siente el calor, cuando tú y yo lo hacemos hoy, el amor. Una noche fantasía, corriendo con la mía, que yo sabía que conmigo seguía, se ranquea, como me menea, es única, exótica, como me molera, si supiera que yo le quiero quitar el enaje, detalle, te detalle, mami, nunca yo te falle, y si tu novio rebulea, lo resolvemos en la brea. Alócate, entrégate, en mi cama mami dame placer, desnúdate, alócate, siente el calor, cuando tú y yo lo hacemos hoy, el amor.